Y esa es producción para fieles difuntos en 2022. 22, 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 22 noche entera cuando yo muera. Hoy prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. Hoy prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Hoy prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo y no me envíes un hermoso ramo de flores cuando yo muera. ¿Sabes? Prefiero que eleves al cielo una oración ahora que estoy vivo y no una misa cantada y celebrada cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy vivo y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Hoy prefiero que me dediques una leve plegaria, una leve plegaria ahora que estoy vivo y no un político epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Hoy prefiero disfrutar de los más mínimos detalles pero ahora, ahora que estoy vivo y no grandes manifestaciones cuando yo muera. Hoy prefiero escucharte, escucharte un poco nervioso diciendo lo que sientes por mí. Pero ahora, ahora que estoy vivo y no un gran lamento porque no lo dijiste a tiempo, ahora que estoy muerto. Adiós Pueblo querido. Adiós Pueblo querido. Adiós Pueblo querido. Para todos los cumbian peros Allá en el cielo Departate de... Santi 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 Y su sonido Parrambero 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 Santillo Pocuiga Pocuiga Hoy Homenaje para ellos Recorregando a Parranderos Parranderos Ella, 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 ella. Pista, 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 pista. San, San Lorenzo. Toto, veinticinco, cinco, 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 cinco. Los originales. Para ti. Caníbal, 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 caníbal. Sexo, mozo, 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 eddy, 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 ed ¡Suscríbete! ¡Hombre! 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 C läst생 D Charme C lynch C lynch C lynch C lynch lynch Y ella Santi, 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 Santi. El majestuoso, cincluidos, cincluidos, cumpiar. Sonido, parrandelo, parrandelo, parrandelo. Hoy, en ese día, de todos los fieles difundidos, lo recordamos, en ese homenaje, dos mil veintidós, barran, barreros, bella, 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 Monzo, plono, monzo, mozo, 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 mozo Eddie, eddy, 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 eddy San Luis, San Luis, San Luis San Luis, San Luis Descansa, descansa Flores frescas, flores frescas a mi tumba, que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba, ayúme. Siempre con las cumbias inmortales, Juan Manuel Urbina, DJ Talk. Para todos los cumbiamberos solideros, ya no estén tristes, que siguen tocando los palanderos, ayúme. Y esto es... Hoy, hoy, también, también, recordamos a Chicano, 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 Chicano. La, la, San Ramón, San Ramón, San Ramón, San Ramón, San Ramón. Parodín, Parodín, Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Che, 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 Che ¡Veo, vàòm! ¡Santi! 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 ¡Y esta es Cumbia! ¡De las champanitas! ¡Para! ¡Sampuesanos! 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 Ramos Arispe son Fuesanos Cumbia Quisado Rebordando a los amigos Allá en el siglo Los amigos Que no se olvidan De parte de ti Santi 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 Sonido Parrandero Parrandero Parstandero ¡Suscríbete al canal! 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 Volaron las garzas que se anidaron en mi palmar Parecían pañuelos que en la distancia decían Solo para cumbia, pero Así volaste tú Pero jamás me dijiste adiós Cumbia, cumbia, cumbia Y hoy en la distancia me hace llorar tu ingratitud Te lo brindas, te lo brindas Así volaste tú Pero jamás me dijiste adiós Cumbia, cumbia, cumbia Y hoy en la distancia me hace llorar tu ingratitud Sonido, sonido, sonido Parrandero, parrandero No olvides tanto corazón Que solo fue amor sin ilusión Y es mejor llorar y decir adiós Parrandero, parrandero Parrandero, parrandero Que estás junto a Dios Cucharín, cucharín, cucharín Pacorro Pacorro, Pacorro, Pacorro Pelón, pelón, pelón ¡Vane! 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 ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Y Azteca! ¡Y es mejor llorar de las torres! ¡Cumbia! ¡Te lo brinda! ¡Santi! 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 ¡Vane! ¡Vane! ¡Lado IV! Y fueron pibes Jenny Mendoza Scooby Chilo Julio Se llama El Condor Pasa Y se va para San Cuesanos Ramos Arispe Verde La Esmeralda Colombia Con Sonido Parrandero 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 Omenade Parapaga Mamá, meche, 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 me Y llegamos al cercerón del pueblo. La banda. La banda. Recorrendo lobo. Fuca, 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 Fucca, 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 Fucca y para Andrea, cabando, 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 cabando. Allá en Ojo de Agua. La banda. Millonarios. Millonario, Millonario Millonario, Millonario 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 ¡Explos!